Muy complicada la situación, muy complicada la situación. El gobierno ahora dice que probablemente también sea un asunto de tráfico de influencia, o sea, que se haya aprobado la aerolínea por tráfico de influencia. ¿Y quién es el encargado de controlar eso? El gobierno. El gobierno tiene un ministerio a cargo. El ministerio a cargo no puede dejar pasar esto y no puede echarle la culpa. No puede salir con que el culpable es este porque no me informó. ¿Funciona bien? Les voy a preguntar. ¿Funciona bien todo el sistema de aeronavegación? Saquen su cuenta. La DGAC no tiene control sobre TAM y TAM hace vuelos comerciales y la DGAC no tiene control sobre TAM. Hace no sé cuánto tiempo que los obligaron y le dijeron van a tener que regularizar. se cagan en todo, se lo pasan por el medio de las piernas, por el medio de las piernas y que no desmientan, que no desmientan. TAM no está regulada, fue observada por la OASI. La DGAC pidió que se subsame. La Fuerza Aérea vive postergando. ¿Por qué el gobierno no trabaja en esto? Pregunto, ¿por qué el gobierno no le exige a TAM? ¿Por qué el ministro de defensa que sale a meterse en lo que no es su campo? Que no es su campo, no es el campo del ministro de defensa. ¿Por qué no ordena a TAM que es militar y él maneja la cuestión militar? ¿Por qué no obliga? Ahora, le pregunto, ¿por qué no obliga? No, BOA está, BOA está. Está regulada por la DGAC. Tiene un montón de observaciones, BOA. Ya les digo, recién hubo un clientelismo militar, por supuesto. No nos metamos con los militares. Son nuestros aliados, vamos a estar bien. Con ellos todos, sin ellos nada. En esa lógica están. En esas lógicas están. Si hay tráfico de influencia, ¿quién es él? ¿Y quién dice que el problema de tráfico de influencia? Es el gobierno. El ministro Milton Claros. Dice, hay irregularidades en mandos medios que han demostrado con documentación en el marco de la investigación en curso. Ministro Claros, ministro de Obras Públicas y Transporte. Cuéntenos dónde está su irresponsabilidad. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar su irresponsabilidad de que TAM siga haciendo vuelo de pasajeros sin estar regulado por la DGAC? ¿Cuál es el tráfico de influencia para que TAM siga sin entrarle a la DGAC? Y sin obedecer a la DGAC. Y sin regularse en la DGAC. Que nos diga el ministro, claro. Y que nos diga el ministro Ferreira ¿Por qué TAM no está siendo parte de la DGAC? Este se está queriendo hacer la burla y entonces se va. Porque así no. Se está queriendo hacer la burla de los muertos. Quiero avisarle que los aviones vuelan. Sí, claro. Como para eso estamos ahorita. Claro, como no lo sienten propio el problema. Los que estamos aquí sí lo sentimos propio. Y sí nos preocupa. Pero yo les digo Yo les digo No es correcto No es correcto Que nos salgan con que Hay tráfico de influencia Los mandos medios ¿Y quién le permite a TAM, señor Señores ministros, dos ministros ¿Quién le permite a Transporte Aéreo Militar Viajar sin ningún tipo de regulación? ¿Quién les permite? Claro que Pero hombre Son una barbaridad los aviones Los aviones TAM Ayer les he dicho cuántos motores Y todas esas cosas han comprado ¿Acaso no hay un montón de desfalcos en la Fuerza Aérea? ¿Acaso no hay un montón de desfalcos y de robos por montones de plata Donde los sospechados y los encauzados Ni siquiera guardan detención en el penal Sino en sus casas? No jodan, viejo No jodan No sé bajo qué argumento será No sé El argumento Yo me permito pensar El argumento es La relación del presidente Morales con los militares Es que a los militares no los jodamos No les digamos nada Entonces No pueden venirnos con esas cosas Ya está bueno Ya está bueno Ya está bueno De verdad No pueden seguir así No pueden seguir Esto está muy mal La DGAC Es un destino militar ¿Está bien? No, no está bien Pero si los militares han volado 30 años Sí, pues Yo conozco médicos Que han Que tienen Dos mil Dos mil Este Dos mil Operaciones De aneurisma Y esas cosas Y no pueden ser directores de hospital ¿Por qué? Porque no hicieron el curso Para ser director de hospital Hay que entrar a hacer un curso O sea El hecho de manejar un avión No te hace Director de la DGAC Sobre todo Si el avión Es militar Si has estado Todo el tiempo En la carrera Porque es Dirección general De aeronáutica civil No es que Porque ya te jubilaste Y ya no te pones Traje militar Vas a poder ir a trabajar ahí No, no va a pagar nadie La indemnización Probablemente Probablemente Este Ah, dice que El TAM dice Estamos haciendo Son vuelos solidarios Y de ayuda social Y cuando te cancelan un vuelo Y te dejan en un lado Este No te pagan el hotel Probablemente Este Le hayan aceptado A la señora Castedo El refugio Porque con lo que ella diga Pueden armar Un Un sistema O un Toda una estrategia Para pedirle Al gobierno boliviano En vista de Las irregularidades Cometidas Desde La Aprobación De Lamia Hasta ahora Que sea el gobierno boliviano El que pague La indemnización Se los estoy diciendo Hoy Martes 6 de diciembre Martes 6 de diciembre Se los estoy diciendo Si Entonces Saquen su cuenta Saquen su cuenta Este Quiero hablarles De este Otro Tema Porque el presidente Morales salió A A acusar Al Al alcalde Revilla De no haber presentado Proyectos Mi agua El alcalde No presentó Proyectos Para el programa Mi agua En medio De la escasez De líquido Claro Lo politiza El presidente Cuando vos decís Algo Es político Cuando vos reclamás Es político Cuando el presidente Se larga Contra el alcalde De la paz No es político En la ciudad De la paz El alcalde No presenta Proyectos Cuando públicamente Convocamos Que traigan Su proyecto A diseño Final Mi agua Uno Dos Y tres Dijo Evo Morales En conferencia De prensa Si el alcalde No presenta Ya no es nuestra Responsabilidad Dice el presidente Morales Y el señor Revilla Le dice Que es irracional Y absurda Su declaración Y que la decisión De EPSA De prescindir De sistemas De cisternas Municipales Para la distribución De agua potable También Es una locura Ahora Dice Dice El señor Revilla Que ellos Si han presentado Si han presentado Dieciséis Dieciséis Programas Como lo están oyendo Dijo Revilla Que han presentado Dieciséis Programas Este Para el proyecto Mi agua Aquí está El gobierno Rechazó Dieciséis Proyectos De abastecimiento Mi agua Entregado Por la alcaldía El gobierno Rechazó Dieciséis Procesos Proyectos De abastecimiento De agua Entregado Por la alcaldía Porque no Se presentó A un acto Con Evo Morales El gobierno Al presidente Morales Le encanta Tenerlos en fila A todos Y ustedes Son conscientes De esto Le encanta Tenerlo A todos En fila Todito Detrás De él A no Te presentaste Ya le pasó Con la señora Chapetón A no Te presentaste No te doy Nada ¿Por qué? Porque no viniste A rendirle Pleitesía Al presidente Entonces Dieciséis Proyectos De abastecimiento De agua Entregados Y porque no Estuvieron Con el presidente Que sopese Pues el presidente En este momento Que sopese Cual Que es más importante Ir a sentarse Con el presidente Darle la mano Que te saquen Una foto Y decir Los alcaldes Están Ahora A mí me parece También Que mal por Revilla De no estar Ojo Puede Tiene todo el derecho Del mundo De no estar Pero Yo no veo Que Alguien lo vaya A identificar Con Con Evo Morales Por este asunto Ofrece Sus cisternas Ofrece una cosa Ofrece la otra Y en el gobierno No le dan pelota No les da La gana De Entender El problema Si No presentaste Si presenté Pero el problema Que no fui Te rendí Presidencia Se cree Una deidad Del presidente No No se cree Está convencido No es lo mismo Creerse Que estar convencido Entonces A mí me parece Que Cuando entramos Y después El presidente Se queja Si no llueve Me echan la culpa No presidente Le echan la culpa Porque no hay agua Si No No es que Si no llueve Le echan la culpa Yo no escuché Salvo que ustedes Hayan escuchado Yo no escuché A nadie A nadie Quejándose Porque no llueve Y decir la culpa Al presidente Lo que le dicen Presidente Ustedes no hicieron caso Ustedes no hicieron Un caso Con lo que Con lo que Están diciendo Y entonces No está bien Oye Las putas Deben ser Buceadoras Deben entrar A todos los periscopes Que pillan abiertos Para ver Para ver Si pillan pavos Porque siguen En fin Este Efectivamente El problema Si Más allá De lo que digan Sea el gobierno Sin agua Y después Que pasará Nada 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 Van a esperar Que más o menos Baje esta tensión Y después dirán Estamos en este momento Bien Es así No he escuchado Nada coherente Porque fíjate Que ya se les acabó Se les acabó Vamos a construir Represa Y represa Y represa Fíjense Fíjense Que Esto ha llegado Al extremo Este Ha llegado Al extremo De De que nada De lo que dicen Les creen Nada De lo que dicen Les creen Ahí está El tema De la amenaza Si No No hay agua potable En En la paz Muy poco Dijo El vicepresidente Ha mejorado El caudal Hola Rafael ¿Cómo te va? Ha mejorado El caudal No ha mejorado El caudal La gente Que está En tercer piso Para arriba No recibe Agua En la paz Y hay harto Hay harto Entonces Cambio de tema Porque esta Esta nota Me encanta Es en vano Si los profesionales No hablan inglés Dice Dice El presidente Evo Morales Después de llegar Al gobierno Recién me di cuenta Que tan importante Es la educación Para la liberación De nuestra querida Bolivia ¿No? Lo de siempre ¿No? Lo de siempre Algunos son mejores Profesionales Pero si no hablan inglés Es en vano ¿No? Y sin embargo En los colegios Está Exigiendo Que la gente Aprenda un idioma Este Originario Y no puede ser Funcionario público Si no habla Un idioma Originario Y después Tienen que ir Ir Este Alejando El cumplimiento Del requisito Porque la gente No habla Idiomas originarios Y ahora El presidente Morales Miren Miren Este champurreo Los paseños Dicen Enco Miren Este puterío Digo yo Si Metiéndole A la cabeza De los muchachos Cuando entras A la escuela Mi nieto Tiene problemas Con guaraní Por ejemplo Le cuesta El guaraní Ya Pero ok Está obligado A aprender guaraní Y entonces Se esfuerza Pero tiene que Saber Cuatro cositas En guaraní Que no le van a servir Absolutamente Para nada Si Absolutamente Para nada Así era Un momento Estuvo Este No opino nada De Horacio Cártez Porque no lo conozco Este Vamos a aprender Chino mandarín ¿Se acuerdan Cuando se le ocurrió Aprender chino mandarín? Puta Se mandó Vamos a aprender Chino mandarín Y chino mandarín Y en China Enseñan inglés Para que la gente Se pueda Comunicar Con todo el mundo Enseñan inglés Pero nosotros Íbamos a enseñarle A nuestra gente En vez de enseñarle Castellano O en vez de enseñarle Inglés Le íbamos a enseñar Chino mandarín Al pedo Como Como cenicero De moto Al pedo Bueno Ahora Les estamos enseñando Guaraní Quechua y Mara Básicamente Seguramente En algunos pueblos Y tonamas Y todas esas cosas Tendrán Sus propias lenguas ¿Sí? Hoy día La juventud No está Para perder el tiempo Aprendiendo cosas inútiles Si quieres ser un lingüista Si quieres ser Un sociólogo Si quieres Si te nace Estudiar una lengua Este De esa Echale Saludos Hílaro Pero viejo Mejorarle Mejor Mucho mejor ¿Y qué quieres Que yo haga David Hughes? Hace rato Me está preguntando Si lo conozco A este No sé viejo No puedo hacer más Yo soy el español Dice Bueno ¿Y qué quieres Que yo haga? A ver Vuelvo de nuevo Miremoslo En serio Este Miremoslo En serio Ya si el presidente Dijo esto Mande Una Instrucción Mande Una instrucción Al ministerio Para que esos Para que esos estudios De guaraní Quechua Aymara Etcétera Etcétera No se hablen Y que desde primero De primaria Se comience A aprender inglés Entonces Entonces Si tenés De verdad Interés En que los muchachos Universalicen Sus posibilidades Mejora El sistema De inglés Pero claro Mejora también Las normales Donde estás enseñando Mejora las normales Porque uno Porque uno lee Trabajos que hacen Los estudiantes De las normales Y te escriben Cajón con G Y te apuestan Te apuestan Que escribiendo Cajón con G Lo han escrito bien ¿Te das cuenta? Entonces Que no vengan El presidente Ahora Algunos son mejores Profesionales Pero si no hablan Inglés Es en vano Doble esfuerzo No solamente Se trata de ser Mejor profesional Si también Es importante Hablar inglés Si señor Si Si Te exigen Para los que toman Tenés que hablar Un idioma originario Al pedo Al pedo No hay ningún Justificativo Pero ahí están Ahí están Te va A la mierda Ya Ya me Me ha cobardado Este tipo Te van a exigir Un montón de cosas Vas a tener Que hablar ¿Por qué? Porque lo Plurinacional Suena bien Como discurso Y después Va a salir El presidente Y te va a decir Mira Si no hablas inglés No serve ¿Estamos bien o no? ¿Estamos bien o no? Estamos muy mal Y después Se queda Y dice Es político ¿Quién lo entiende? Yo no puedo entender A veces eso Dice el presidente Yo tampoco puedo Entender esto Entonces que actúe En consecuencia Que no los haga Perder el tiempo A los muchachos Y que les dé Más tiempo De inglés Y que enseñar Inglés sea Obligatorio ¿Sí? No sé Una opción sería Que los estudiantes Secundarios Elijan El idioma Inglés Francés U originario U originario No O originario No estoy de acuerdo Con lo que vos decís Porque Tendrías que tener Tres profesores De idiomas En el colegio Uno para francés Uno para inglés Y otro para Originario Viejo Y no perdás No perdás Ni el tiempo Ni plata Enseñarles inglés Porque el inglés Es el idioma Comercial Del mundo No es el idioma Más bonito Del mundo Pero es el más útil Yo lamentablemente Cuando tuve Que haber ido A Cuando tuve Que haber aprovechado No aproveché Para mí el inglés Es table teacher Pencil Listo Y no es más ¿Sí?